La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes de saludar a las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, permítanme comunicarles que en estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 27 y 28 de julio. Retornamos el 31 de julio y el 1 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados, aeropuerto, hotel, aeropuerto, tres noches, tarjeta de asistencia. A Iquitos, el costo es de 219 dólares. Cajamarca, 259 dólares. Tarapoto, 275 dólares. Precio por persona en base a habitación doble. También comunicarles que Peruvian Travel Service pues ya tiene 19 años de experiencia a tu servicio. Los informes los pueden obtener en el WhatsApp 988-45-6535 o al teléfono 243-3556. Peruvian Travel Service punto com es la página web. Y también saludamos a las emisoras dominicas del Perú que ya se están conectando en Lima, Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos en radio, 105.1 en radio en frecuencia mudada al sur de Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepago Cayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre Dios en Puerto, Maltonado. También en Huánuco se une Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Pública en Ancay, Radio Moro en Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arra, Sobispado, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en el Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Guanta, Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y estamos en las plataformas móviles donde nos pueden seguir, acompañar y escuchar. Además, el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter que también está transmitiendo en directo. Bien, estamos listos ya conectados con Rosa María, a quien tengo el gusto de saludar en este 21 de junio del año 2021. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Días, días. Muy buenos días, a ver, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Empezamos, como siempre, haciendo las menciones de nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú te invita a participar en su proceso de adhesión 2021. Informes en Facebook, arroba PUC MGS o MGS-informes, arroba PUC.edu.pe o al 993028464. Y también tenemos, por supuesto, las menciones a las obras sociales dominicas y a los colegios dominicos que leemos todas las mañanas. Empecemos por el Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene a las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres, adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, coloscopía, ecografía, tópicos, farmacias, servicios de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Átero para Alta, a 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora nos vamos finalmente a los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la Iglesia y Juventud desde la Pedagogía de Luz y Verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en Luz y Verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en la Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo de la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santanita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, cada día tenemos más auspiciadores gracias a ellos. Y ahora, por supuesto, vamos al análisis político. Ha sido un fin de semana movido el día sábado, marchas en Lima, en la ciudad de Lima, marcha de Keiko Fujimori, marcha de los simpatizantes de Pedro Castillo, a la cual Pedro Castillo no asistió. No, pero sí estuvo ahí haciendo uso de la palabra Verónica Mendoza. En el mitin de Keiko Fujimori hizo uso de la palabra ella, Lourdes Flores, en fin. Hubo más presencia de los líderes del fujimorismo frente al público que se agrupó en el centro de Lima. Ayer domingo, inmovilización nacional por el Día del Padre, no salió nadie o no debía saber venir nadie. Ya las normas son tan confusas, a ver, que yo pensé que ayer no estaba abierto nada y resulta que las tiendas, los comercios de comida y farmacias, sí estaban abiertos. Así que ya cada día entiendo menos las normas. Lo que sí sé es que a partir de hoy la ciudad de Lima pasa a un toque de queda a las 11 de la noche, de 11 de la noche a 4 de la mañana, reduciendo y esperemos que poco a poco, eliminando una medida que en realidad no tiene ningún sentido, y frente a la cual, hay que decir, la policía ya no tiene la, digamos, la rigurosidad o el rigor que exhibía en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Si usted se demora cinco minutos más en llegar a casa, no tiene un patrullero persiguiéndolo como veíamos el año pasado. Pero en todo caso vamos a las 11 de la noche con la esperanza de que pronto, pronto acaben estos toques de queda. Los contagios a nivel nacional siguen muy, muy de bajada y el número de fallecidos según el Sistema Nacional de Defunciones está bajando a tal velocidad que pronto vamos a llegar a lo que se llama la pausa epidemiológica, es decir, la base del valle en estas curvas que normalmente hemos aprendido a mirar durante estos meses. ¿Cuánto tiempo dura ese valle? Nadie lo sabe todavía. Depende de cómo se comporta la enfermedad y cómo se comporten las variantes. Ahora tenemos la variante peruana, se llama la variante lambda. Hay alfa, beta, lambda. La Organización Mundial de la Salud ha decidido ponerle nombres justamente para los hombres griegos, de letras griegas, para no identificarlos con un lugar promoviendo la xenofobia contra determinado lugar. En todo caso, hay variantes, las vacunas son suficientes contra todas las variantes por ahora y las buenas noticias, por lo menos una noticia que nos llega de un estudio en Nature, ya lo hemos comentado, es que hay un estudio preliminar que todavía requiere validación, pero que permitiría afirmar que con las dos dosis que recibe uno de Pfizer y una más el próximo año, la inmunidad podría alcanzar por muchos años. Con lo cual es, repito, una buena noticia porque implica que no se tiene que volver a vacunar a toda la población. Por ahora la vacunación continúa, sin prisa pero sin pausa. No, con alguna prisa ya, la verdad que los números son cada vez mejores, el Perú ya vacunó a más del 10% de la población. No entiendo muy bien cómo funciona porque otra estadística señala que se ha vacunado a 16 personas de cada 100, pero creo que se refiere solo a la población objetivo, que son los 24 millones de adultos que tiene el Perú menos el 10%, algo por el estilo. Entonces, sí, el gobierno de Sagasti espera dejar vacunados a 5.500.000 personas al 28 de julio, lo cual significa que se ha vacunado a todos los mayores de 50 años, que son los más vulnerables a esta enfermedad. Lamentablemente son los que han fallecido en mayor proporción y que a partir de esta vacunación masiva han dejado de fallecer en la proporción en la que fallecían antes. Pero la enfermedad sigue ahí. La enfermedad no se ha ido. El reporte de este fin de semana, estamos hablando de 149 muertes todavía. ¿Va a bajar? Va a bajar. A mayor vacunación, menos mortandad. Pero todavía estamos hablando de 120, 150 fallecidos diarios, que, como hemos dicho tantas veces, no terminan de reportar el número total de fallecidos, porque si uno ve la cifra del Sistema Nacional de Defunciones, es muchísimo mayor. Así que ahí estamos, tratando de ver exactamente el número de fallecidos. Creo que el Sistema Nacional de Defunciones ha demostrado ser un instrumento mucho más claro y preciso de ahí que el Perú reporte ahora 180 mil, más de 180 mil fallecidos ya a estas alturas de la epidemia. El ministro Ugarte ha sugerido a quien sea el ganador que no modifique el equipo de vacunación. Al margen de si él se queda o no, que probablemente no suceda, en ninguno de los dos grupos políticos hay una referencia por el ministro Ugarte, pero que el equipo se quede. Y esa creo que es una sugerencia atendible, porque no importa quién gane las elecciones, lo que importa en materia de vacunación es que se siga vacunando al mismo ritmo que se está vacunando. Si se pueden vacunar 150 mil personas a la semana, en 10 semanas, creo que las cosas van a estar muchísimo mejor. Se supone que, perdón, 150 mil personas diarias en 10 semanas las cosas estarían volteadas prácticamente. En fin, vamos a esperar más cifras, vamos a esperar con paciencia que el proceso continúe. Lo que no está más bien claro ni avanza rápido es el problema en el Jurado Nacional de Elecciones. También, ayer, en los programas dominicales está claro que la estrategia, la narrativa del fraude de Keiko Fujimori ha tenido bastante éxito. Una encuesta de Datum publicada hoy señala que el 65% de los peruanos encuestados para esta encuesta cree que hubo irregularidades en el proceso electoral. Esto tiene que entenderse como un triunfo de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque la pregunta es muy abierta. ¿Qué quiere decir irregularidades? ¿Irregularidades que alteran el resultado final? ¿Irregularidades sistemáticas en un fraude organizado y montado en el contubernio de las organizaciones electorales del Ejecutivo? ¿Qué quiere decir fraude? ¿Qué quiere decir irregularidad? Vamos por partes un fraude para que exista implica una colusión un contubernio un pacto entre las autoridades electorales y un grupo que indebidamente se quiere hacer del poder. Fraude hubo en el Perú y por supuesto en el año 2000 Veladimiro Montesinos organizó un inmenso fraude para que ganara Alberto Fujimori sin importar los votos controlando a los organismos electorales. Entonces sí, siempre hay la posibilidad de un fraude eso no hay que negarlo pero en estas elecciones en primera vuelta no hubo un fraude el único que alega fraude en primera vuelta fue Rafael López Aliada y nadie hizo caso porque evidentemente no había ningún fraude. ¿Qué cosa es una irregularidad en mesa? Que el personero no firmó el acta que el presidente de mesa en vez de firmar cada acta por separado se equivocó y firmó firmó dos veces en un acta eso es una irregularidad por supuesto pero ¿invalida el voto de 200 personas? Esa es la discusión Keiko Fujimori ha logrado que la palabra irregularidad ¿no es cierto? se convierte en fraude y fraude ¿no es cierto? quiere decir otra cosa quiere decir que ha habido reitero un contubernio de una serie de organizaciones políticas y la autoridad para falsear un resultado para dar como ganador a alguien que es perdedor y eso es lo que es un fraude y hasta ahora aquí no hay ningún fraude reitero lo que he dicho durante todos los días pero ha sido exitoso porque se ha convencido Keiko Fujimori de que el 65% de costado de que hay irregularidades ya en la narrativa comienza a decir bueno ¿cuántas irregularidades hacen un fraude? no estamos diciendo que el presidente Sagasti decía Noche Lourdes Flores tampoco estamos hablando mal de las autoridades electorales no, 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 no es una organización criminal poderosa poderosa ¿no es cierto? que puede cambiar en algunas mesas en algunos colegios en algunos lugares el resultado lo suficiente como para dar ganador a alguien que perdió pero reiteran fraude fraude no al fraude no al fraude 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 la palabra fraude es muy potente y reitero Keiko Fujimori en eso ha triunfado pero Castillo ha sido vencido en términos mediáticos es decir pero Castillo hoy no puede alegar que no han habido irregularidades porque si las han habido probablemente y esas irregularidades hacer el salto de irregularidad a fraude en la cabeza de miles de peruanos que no quieren por nada este mundo que gane Pedro Castillo que les caiga zapavor y espanto y terror ¿no es cierto? ese salto de la palabra irregularidad a la palabra fraude es muy rápido de hacer y por más que se muestren acta por acta y se diga en esta en esta mesa si estuvieron los personeros de Perú Posible estuvieron los problemas y si estuvieron los personeros de Fuerza Popular estuvieron personeros sin ningún problema y no advirtieron ninguna irregularidad y ahora están impugnando el acta o en esta mesa que dicen que hay una falsificación ayer han sacado ejemplos muy divertidos alegan falsificación de firmas diciendo que la misma persona ha firmado en tres mesas distintas y la OCDE departamental la oficina de la OCDE departamental dice que eso es imposible porque esas mesas están a cuatro horas de distancia una de otra y que ingresaron al mismo tiempo a las ocho y media de la noche del sistema ¿cómo iba a firmar a cuatro horas de distancia una misma persona? o personas que les dicen que su firma ha sido falsificada y salen diciendo con su credencial de personero en la foto de personero o de miembro de mesa diciendo pues si yo he trabajado doce horas ese es mi trabajo no les gusta como firmo pero esa es mi firma ese soy yo están haciendo pericias grafotécnicas cuando no hay actuación de pruebas pericias grafotécnicas sin llamar al supuesto suplantado porque si a mí me suplantan yo soy la primera interesada en decir señor me han suplantado y no ha aparecido una sola persona que diga me han suplantado esa no es mi firma yo no fui miembro de mesa o yo era miembro de mesa y no fui no fui porque no pude estaba enferma lo que fuera y me han suplantado no hay un caso en que salga una persona y decir a mí me han suplantado y si hubiera un caso o diez eso cambia la votación de todo el país en el sentido que ganó Pedro Castillo no pero repiten fraude 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 los caviares los caviares los caviares los caviares los caviares las mismas tonterías de toda la vida y con eso creen que basta al frente tenemos a un señor Pedro Castillo que lo único que hace es decir yo no soy comunista no soy marxista leninista como la congresista Chávez que entrevistamos el viernes que nos dijo yo soy adventista como voy a ser marxista pero no hay mucho interés en escuchar tampoco y hay un mensaje bien claro ahí Pedro Castillo ganaba las elecciones y no quiere aplicar el proideario programa de Vladimir Cerrón lo han hecho de todas las formas posibles no quiere y quiere tener un espacio propio distinto pero si no le dan la oportunidad de desarrollar un consenso va a ser bien difícil y mientras tanto mientras tanto nuestro congreso que para eso es estupendo y tiene una vocación golpista pero inquebrantable tiene esta mañana una reunión de junta de portavoces para ver si censuran o no a la señora Mirta Vázquez Mirta Vázquez dijo que la moción que se presentó el día viernes se presentó durante la sesión cuando las mociones se presentan durante la sesión se ven en la sesión siguiente si al abrir la sesión hubiera estado en mesa ahí inmediatamente habría que poner la votación pero durante la sesión se presenta una moción para sacarla a la presidencia del congreso y ahí dice que el próximo 30 de junio porque esta es semana de representación se verá la moción el próximo 30 de junio entonces hoy esta mañana los voceros de los partidos van a reunirse para ver si se autoconvocan cosa que se puede hacer con una mayoría calificada para discutir la moción para abacar a Mirta Vázquez y probablemente censurar también a Pedro Sagaste se va el 28 de julio estamos 20 de junio un mes y días un mes y una semana y lo quieren vacar Sagaste ha tenido que enfrentar creo que todas las semanas la posibilidad de que lo voten desde noviembre hasta hoy pero todas las semanas es un congreso absolutamente golpista no sancionado lamentablemente como merece entonces ustedes dirán pero por qué tanto apuro en sacar a Mirta Vázquez bueno parece que la jugada es más compleja no solamente sacar a Mirta Vázquez sino sacar a Mirta Vázquez porque Mirta Vázquez con toda razón está tratando que en el congreso no se elija esta vez en este mes y una semana a los magistrados del tribunal constitucional se necesitan seis para reemplazar a los que tienen el mandato vencido y en realidad no necesita seis pues el fujimorismo con tres dos con tres dos o tres controla controla el tribunal constitucional y lo que necesitan es controlar el tribunal constitucional ¿para qué? hay jurisprudencia del tribunal constitucional que señala que a pesar de que el jurado nacional de elecciones es última y definitiva instancia en materia electoral el tribunal puede intervenir en lo que se refiere a derechos de la persona y el derecho un derecho fundamental de cualquier persona es el derecho al sufragio el señor Villestein ha presentado el viernes una acción para un amparo en el cual se solicita declarar nulas las elecciones debería ser rechazado como dicen eliminarmente porque primero no hay ninguna causal de la unidad de elecciones la única causal de la unidad de elecciones es que se declaren nulas digamos dos tercios de las mesas electorales en el Perú o que el voto nulo haya sido de dos tercios nulo o blanco ninguna de las dos cosas ha sucedido pero quieren pedir las nueve elecciones quieren llegar al tribunal constitucional alegando el fraude y que el tribunal constitucional que si podrían controlar mientras que el jurado no lo controla les dé la razón no tienen mucho tiempo porque se va a demorar un mes y medio probablemente llegar o dos meses llegar al tribunal constitucional pero lo que harían es hacer más precaria aún la presidencia de Castillo tratar de que lo bueno lo proclaman pero no llegan no llegan a 28 julio van ganando cautelares y amparos en el camino y no llegan a 28 julio y finalmente llegan al TC y se declaran con las elecciones sin base legal yo entiendo de verdad comprendo y estoy completamente de acuerdo con miles de peruanos que están muy preocupados y muy asustados por tener a Pedro Castillo que es una persona que tiene muy pocas calificaciones para ser presidente del Perú no creo que sea marxista leninista ni comunista pero si creo que tiene profundas limitaciones para ser presidente del Perú no conoce nada de economía no entiende nada de leyes no tiene los conceptos básicos de la organización del Estado nunca administrado nada más que su aula no tiene experiencia de gobierno etcétera 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 y la lista es larga pero me guste o no me guste en la democracia hay un ganador y quien gana tiene que ser respetado aunque no me guste y luego organizaremos por supuesto todos los peruanos una vigilancia muy firme de lo que pase y si el señor se aleja de la constitución la infringe tendrá que ser sometido a las cautelas que tiene la propia constitución en esa situación lo que no podemos hacer es sentarnos sobre nuestras manos a esperar que el jurado nacional de elecciones diga no hay ningún fraude porque eso es lo que va a decir y ver lo que aquí va a ser una movilización no solamente dura sino un combate frontal y sin cuartel a una persona que ni siquiera hubiera juramentado en la presidencia y que podría moderarse y que podría moderarse si le dan el espacio para la moderación pero que está arrinconado por un partido político por un dirigente político como Vladimir Cerrón que quiere llevarse la torta completa al poder y esa es la situación Castillo está entre el cuento del fraude y un Vladimir Cerrón que quiere gobernar y no es un hombre preparado ni astuto ni políticamente vivo ¿no es cierto? para salir de una situación tan complicada como esa y en el medio por supuesto flotando en medio de una futura guerra civil ¿no es cierto? el golpe de estado golpe de estado solicitado por esta carta famosa de la resurrección de los muertos no hay cuatro muertos en una carta que pide un golpe de estado pero es evidente que revela el sentido de ex integrantes de las fuerzas armadas que sirvieron en la época de Fujimori y que están muy contentos ¿no es cierto? de planificar un golpe de estado y además que acusan que acusan al presidente de no ser neutral acusaciones pues duras ¿no? y eso es lo que tenemos hasta ahora no es no es poco muchos estamos preocupados porque creemos que un golpe de estado puede ser mucho más inminente de lo que la mayoría cree o vamos a una guerra donde regiones enteras se levantan contra Lima y que esas protestas esa convulsión social puede durar meses meses en que un gobierno débil tiene que tratar de parar esa convulsión social en todo el Perú donde por si acaso en el resto del Perú no en Lima en el resto del Perú ganó Keiko Fujimori perdió Keiko Fujimori ni siquiera se discute no hay ningún fraude en las zonas donde Keiko Fujimori dice que ha habido un fraude no hay una voz levantándose decir si nos robaron la elección en Cusco nos han robado la elección en Pueblo no ahí ganó quien dice la gente que ganó ganó Castillo nos guste o nos guste se ha agitado tanto el fantasma del comunismo se ha agitado tanto el fantasma del comunismo sin explicarle a las personas qué cosa es el comunismo yo no creo que ni siquiera el señor Castillo entienda qué cosa es el comunismo ni siquiera entienda qué cosa es un marxista levinista en los términos en los que yo lo entiendo el comunismo además el comunismo la ortodoxia si quieren comunista establece que el comunismo no es no es por sí misma es un destino ok más que una realidad una sociedad comunista es una sociedad donde no hay ni clases sociales ni capital ninguna de las dos cosas y en este momento sobre la tierra no hay sociedades sin clases y sin capital porque por lo menos hay una clase dirigente por lo menos hay una clase dirigente Lenin que entendía entendía claramente que no era posible tener una sociedad sin clases y sin capital establece que una clase en ese tránsito hacia esa sociedad sin clases y sin capital que es la sociedad comunista una sola clase tenía que imponerse sobre la demás el proletariado insta ahora la dictadura del proletariado ser leninista como dice serrón que es creer en la dictadura del proletariado es el eje central del pensamiento de Lenin es decir no vamos a digamos a lograr tener una sociedad sin clases pero vamos a hacer que una clase ejerza una dictadura sobre las demás clases entonces los proletarios son los que imponen sobre las demás clases el control de que sobre todo los medios de producción y al final de cuentas como las cosas terminan siendo tan contradictorias es el estado el que es el propietario de todos los medios de producción eso se hay en el mundo si uno va a Cuba va a Corea del Norte ¿no es cierto? hoy por hoy en buena parte de Venezuela el estado es el propietario de los medios de producción y eso es lo que propone el señor Serrón en su plan de gobierno para el Perú eso sería el hambre la destrucción de todo lo que el país avanzaba completamente descabellado pero yo ni siquiera estoy segura de que Pedro Castillo entienda que eso es lo que está proponiendo él porque en todas sus apariciones públicas que no han sido muchas en los últimos días señala que no va a expropiar nada no va a estatizar nada no es comunista no es marxista leninista y por supuesto mucho menos terrorista y del señor Serrón si claro tiene un discurso marxista leninista pero hasta ahora lo único que tenemos es información sobre actividades criminales él es sentenciado sus allegados haciendo colectas para pagar su reparación civil si es con plata propia vaya y pase pero parece que no es con plata propia que es con plata de los empleos que les otorgan en el gobierno regional a cambio de que paguen parte de su sueldo al mismo gobierno regional para pagar la reparación civil hay un tema que la fiscalía está estudiando con mucha atención para determinar si hay delito o no pero no parece una conducta muy marxista leninista parece la conducta delincuencial de siempre de repartir los puestos públicos como si fueran un botín para después cobrar una cuota un país muy complicado es el nuestro y para analizarlo en un instante vamos a estar con Marcos y Fuentes quien se une a nosotros desde Madrid donde conduce la Enzarron son las 8 y 34 de la mañana creo que nos toca hacer una pausa ¿verdad Abel? vamos a la pausa Rosa María y también te vamos a pedir que nos cuentes ¿qué crees que ha pasado con la doctora después de la pausa ¿qué crees que ha pasado con la doctora Lourdes Flores que de verdad nos ha sorprendido con sus declaraciones a todos vamos a la pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Berita Azucayali Radio Zapagua Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios en Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancais Radio Muro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro del Pasco Radio Activa Guanta Radio Continental AMT Agua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe y las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter de Radio Santa Rosa Rosa María ya se encuentra con Marco Cifuentes Rosa María adelante adelante muy bien muchas gracias estamos con Marco Cifuentes él está en Madrid nosotros estamos en Lima pero tenemos muchas actividades de Madrid por supuesto refiriéndose al proceso electoral en Lima lo cual hace inevitable preguntarle a Marco ¿cómo nos ven desde allá? en general mira si tú revisas la prensa internacional creo que la palabra que más se repite es Trump ¿no? es como es un patrón digamos que el fujimorismo tampoco es que haya inventado nada ellos simplemente han es como una secuencia bien bien pauteada ¿no? que primero engloqueces a tus seguidores con noticias falsas ¿no? los sumerges en una realidad alternativa luego pierdes la elección y cuando pierdes la elección dices ah es que ha habido un fraude ¿no? el siguiente paso es desconocer al siguiente gobierno ¿no? en el caso de Trump pues esa cosa se frenó porque tenías en Estados Unidos hay un montón de instituciones que en general en el Perú no hay no existen una de ellas es la prensa hay que decir ¿no? justo en el programa de hoy yo estaba mostrando como ya cuando Trump terminó de engloquecer y daba conferencias diciendo que había fraude los canales de televisión lo cortaban y decían oigan por si acaso el señor está mintiendo pero en el Perú lo que hacen es más bien le dan cadena nacional a Keiko Fujimori todos sus víteres para que diga hay fraude o fraude entrevistan a Lourdes Flores mañana tarde y noche sale hasta en amor 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 en todo ya no puede salir o sea ya no puede salir en más sitios este Lourdes ¿no? y a mentir también ¿no? o sea decir que ella cree que ganó o sea o ganas o pierdes ¿no? como ella bien sabe pero no es que uno cree que ganó o cree que perdió Lourdes Flores es una pregunta nos ha hecho el público hace un instante ¿qué ha pasado con Lourdes Flores? yo tengo la teoría de que ella está viviendo ahorita el 2006 o sea ella en el 2006 señaló públicamente que le habían hecho trampa que había habido un fraude contra ella nadie le hizo el más mínimo caso que le habían ganado que el APRA le había ganado en mesa ¿no? sí y luego en la famosa conversación de los fotoaudios y lo utilizo en clases para un tema sobre violación a la intimidad ella dice que no en el fondo que no cree en la estadística sí ella dice me van a bajar y a la otra la van a subir y al final van a decir que hay un final de película lo mismo de siempre métanse en la alcaldía al foto entonces fue los famosos fotoaudios pero esa conversación lo que revela es que no cree o sea para ella la estadística es un acto de fe no un acto de ciencia y eso es un problemón para un político porque los políticos que no tienen no usan la ciencia sino la fe claro que van a creer en el resultado porque no lo creen no es un problema de creencia es una cuestión de matemáticas sumas los votos ¿no? estamos fregados y ya está ¿no? este y además para eso están los personeros de todos los partidos ¿no? para más o menos estar allí ver que la cosa funcione ¿no? ahora también es cuántos punches le ponen cada personero ¿no? si es que están si realmente se lo creen o no es otra cosa ¿no? también porque si les pagas a un montón de gente pues tus personeros no van a hacer bien el trabajo ¿no? esas son las irregularidades a las que se refiere Ipsos cuando dice hemos encontrado algunas pero no son distintas a las de todas las elecciones anteriores porque siempre hay un margen pues mínimo que va para todos los lados en realidad o sea tanto para el que gana como para el que pierde y no alteran significativamente la elección exacto esa es la conclusión más importante lo que hemos encontrado en algunas mesas que podrían ahora hay cosas que a mí me llaman la atención ¿no es cierto? gente que dice no puede ser ya listo no puede ser que alguien cambie su voto si yo voté en primera vuelta para que por Keiko Fujimori para que no gane López Aliaga porque ese es mi voto estratégico yo en segunda vuelta puedo votar por Castillo para que no gane Keiko Fujimori claro perfectamente pero los estadísticos que han salido eso es imposible bueno algunos estadísticos porque hay otros que por ejemplo ahí hay una columna muy buena de José Incio que es un politólogo y que le explica justo esto que estás diciendo que por ejemplo cuando dicen hoy que raro que en este colegio pues que se yo Keiko Fujimori ganó en todas las mesas salvo en esta mesa en la que ganó Castillo con 90% ¿cómo es posible? y él dice oye pero lo que pasa es que en una mesa a veces vota la misma familia y la familia vota casi en bloques así somos entonces es fácil de explicar pero si tú ves solo los números y dices ah te puedes asustar y ese caso que tú mencionas por ejemplo ayer yo yo puse un cuadrito de casos al revés tipo en Miami en Surco en San Isidro donde la votación por Pedro Castillo eran tipo cuatro votos y luego eran dos o uno o cero en la segunda vuelta en la primera vuelta cuatro y en la segunda vuelta uno, dos, cero pasa esas cosas pasan y pasan para los dos lados ¿no? la gente o sea digamos que hay en la defensa de Lourdes Flores y todos sus estadísticos que no son tantos en verdad pasan por alucinar que la gente es completamente racional y robótica ¿no? y que además no ha existido algo que se llama campaña o sea en medio hay una cosa que se llama campaña cuyo objetivo es que tú cambies de voto básicamente ¿no? y eso entonces ellos creen que eso no ha existido pero ha existido una campaña hoy día sale una encuesta de Datum que señala que el 65% de los encuestados creen que han habido irregularidades y yo creo que ese es el éxito de la retórica de la narrativa digamos de Keiko Fujimori de Lourdes Flores ha convencido al 65% de que hay irregularidades pero no les preguntan si hay fraude ¿ok? y no les preguntan a favor de quién tampoco ¿ah? tampoco que eso me parece bien importante y yo tengo entendido que este es o sea porque no yo estaba tratando de ver quién financia esta encuesta de Datum y no hay información de quién financia esta encuesta de Datum ¿no? entonces esas preguntas pues me parecen un poquito dirigidas ¿no? porque si tú realmente quieres hacer un análisis real preguntas oye ¿esto es irregularidad o fraude ¿a favor de quién? muestras en qué segmentos sociales todas esas cosas no están ¿no? entonces me parece había una volada entre los encuestadores la semana pasada que habían un montón de empresarios presionando por sacar una encuesta como esta ¿no? a mí me gustaría por ejemplo que hagan una encuesta de usted ahora si las elecciones fueran hoy ¿por quién votaría? y yo creo que la votación de Keiko Fujimori disminuiría un montón presumo que esta pataleta sí efectivamente va a disuadir alguna de su votación pero hay que señalar que si hay un increyendo tú no estás en Lima pero lo sientes porque hablas todo el día por teléfono con Lima mi Whatsapp es horrible es horrible tu Whatsapp debe ser horrible el mío está más limitado pero este yo lo que veo es un ánimo de golpe lo voy a decir con todas sus letras sí es decir este ignorante no nos va a gobernar se volvieron todos locos no será comunista pero es un ignorante completo no nos puede gobernar pues tiene que gobernarnos Keiko Fujimori entonces que hay un golpe de estado y el golpe de estado termina cuando la ponen ahí en el poder y ya está un golpe transitorio pues no se puede pedir la nulia de las elecciones porque es inconstitucional entonces y le damos una forma constitucional controlando el tribunal constitucional obviamente que es parte de lo que este congreso quiere hacer ¿cómo ves tú las cosas desde allá? yo coincido contigo en que hay un ánimo bien peligroso y ya lleva o sea en realidad desde que apenas salió Keiko Fujimori a dar esa conferencia ya era jugar con fuego y lo que ha pasado en cada día es un poquito más de gasolina un poquito más de gasolina hasta que en algún momento esto va va a encenderse este señor que han puesto ayer en cuarto poder este el cripto no sé qué es un señor que viene de inteligencia de la marina claro y esta carta rara ¿no? entre semiapócrifa y no sé qué más de la mitad de los que firman o supuestamente firman porque hay algunos que están muertos otros que no sé qué pero digamos tú ves un bloque más de la marina allí entonces y a ti no te debo que decir Business Track estaba lleno de marinos y en general pues este hay un ánimo bien complicado de este de un sector y que me parece bien avesado que hayan colocado a una cabeza parlante en el programa prime time del periodismo peruano a decir cosas que eran abiertamente falsas ¿no? este y me parece que ya se han quitado o sea hay que firmen una carta es como están muy empoderados ¿no? y eso es bien bien a mí me asusta mucho ¿no? a mí me asustaba más la cara de Mario Ibellini y Mavi La Huerta cuando miraban al criptólogo porque lo miraban con una cara como yo ¿qué está hablando este señor? o sea yo puedo perfectamente imaginar la reunión en la que Gilberto V el ahora director de Cuarto Poder les trae al tipo y ellos dos podres no tienen arte ni parte para decir no me lo pongas y al aire ven lo que está diciendo y no saben dónde meter la cara o sea puedo imaginar perfectamente la situación perfectamente una terrible situación la verdad porque además lo que él decía digamos yo no soy una persona que conoce estadísticas no puedo ser muy mal en matemáticas pero la verdad es que no me hacía mucho sentido o sea algo así como o sea si lo que él dice es como es cualquiera podría adivinar el voto popular o sea si las si las personas se van a comportar exactamente igual que un patrón que ya tenemos predeterminado entonces cualquiera podría adivinar cuál es el resultado de una elección o sea no y mejor no hacemos elecciones básicamente ponemos todo en la maquinita y ya está no tiene sentido además hay una cosa que creo que la gente tiene que tener muy claro un criptoanalista que es como este señor es básicamente alguien que se dedica a descifrar mensajes ocultos como en las películas que vas viendo sí bueno entonces esta palabra significa A y esta significa B y vas haciendo eso no tiene nada que ver con la estadística absolutamente nada que ver o sea son dos categorías totalmente distintas entonces tú pones aún es como que hubieran puesto un jardinero o sea o sea digamos que no hay ninguna pero suena pero suena bien claro suena suena bacán y sale muy seguro y con sus números atrás no es toda una puesta en escena o sea esa perspectiva Keiko la ha ganado yo creo que la ha ganado sí 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 yo creo que yo creo que yo no sé cuánta gente me gustaría creer que no es la mayoría de gente pues tengamos mira el 50% de gente que votó por Castillo yo creo que no se lo va a creer no y entonces tienes el otro 50% y yo me he cruzado con gente racional que votó por Keiko Fujimori y me dice mira yo voté por Keiko pero ya está o sea esto no tiene ningún sentido entonces yo esa encuesta de Datum me gustaría que alguien más haga otra encuesta un poco más seria y diga ok fraude a favor de quién Keiko Fujimori tiene razón la pregunta real sería Keiko Fujimori tiene razón cuando reclama estas cosas en fin pero además es una estrategia bien de como irte comiendo el elefante por pedazos lo primero es no las autoridades electorales no no han comido porque para que haya fraude tiene que haber una colusión entre un grupo político y una autoridad electoral porque si no no hay fraude tiene que haber dos no 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 hemos dicho no hemos dicho que la autoridad electoral tenga nada que ver tampoco Sagasti tampoco no 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 ni el ejecutivo ni las autoridades electorales primera parte y tampoco estamos hablando de un fraude masivo sistemático no 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 son pequeñas irregularidades primero son pequeñas irregularidades luego son irregularidades luego son irregularidades masivas y anoche ya estábamos hablando de una organización criminal que se ha infiltrado en colegios en todo el Perú y que de manera concertada ha modificado las actas las actas de cada una de las mesas lo que uno se pregunta es Perú Libre que era un partido que no logró pasar la valla nunca va a poder contar con una organización criminal a nivel nacional para modificar dos millones de votos que es lo que nos dijo el criptón no se que eso es posible ni siquiera pueden coordinar bien las entrevistas como tu debes saber yo también uno sufre tratando de entrevistar a alguien de Perú Libre no se puede porque tienen ochenta mil coordinadores de prensa se pisan entre ellos es una cosa terrible menos van a estar organizando esto pero es bien interesante la estrategia de Keiko porque Keiko nunca dice ella nunca dice nada malo siempre son todos los demás entonces ella sale y dice habla de fraude en mesa o sea que mesita por mesita ha habido un fraude pero todos los demás sus voceros son los que van escalando irregularidades fraude masivo o golpe de estado cosas por el estilo y ella pone y es Becho Abacho como cuando le imitaba hace tiempo el gordo casareto de hecho Abacho ella pone la cara buena y salen todos los demás sus sicarios mediáticos a estas alturas a hablar de todo porque de verdad hablar de un golpe de estado o sea estamos hablando de que exactamente cuando estos señores firman esa carta quieren muertos entonces es bien de verdad hay que entender que digamos Madrid está tan lejos de Lima como Lima del Cusco o sea eso es lo que yo siempre digo cuando me dicen oye tú que opinas de creeme que tú estás un poquito más lejos que yo probablemente claro el otro día hacíamos la broma de que no sé por qué Pedro Castillo decidió ir a visitar a los alcaldes de San Isidro Miraflores y La Molina y yo decía que era su primera gira al extranjero pero claro o sea en el resto del país no Lima no hay discusión de que Pedro Castillo ya ganó no claro la discusión es cómo va a gobernar que es la discusión en la que estaríamos nosotros que deberíamos estar todos en verdad porque la verdad que todos tenemos serias dudas de cómo va a gobernar o sea anoche yo escuchaba Lourdes Flores y decía si este partido es una olla de grillos si nadie se entiende con nadie si es un desastre este manejo como Michi van a ser una organización criminal que maneja todas las mesas en colegio por colegio en distintos colegios perfectamente dispersa para que nadie lo note una organización completamente maquiavélica ¿no? que además sabe cómo trabaja Ipsos porque porque ha ido a hacer fraude justo a los sitios donde Ipsos también fue a hacer su muestreo entonces por eso el conteo de Ipsos y el fraude son igualitos es como no tiene absolutamente ningún sentido ¿no? pero pero se están aprovechando la ignorancia de la gente ¿no? hay mucha gente ignorante en general y me refiero en general más a las clases un poco más altas que son los que se están creyendo porque a mí lo que me alucina es eso ¿no? que no o sea que no puedan sumar dos más dos que no puedan o que no hayan visto noticias internacionales lo de Trump el fraude de Trump fue en enero de este año o sea no puede ser que se estén haciendo que estén plagiando la metodología de Trump cinco meses después y no se han dado cuenta que es exactamente la misma película a mí eso me parece alucinante o sea que no vieron no vieron las noticias es que lo que pasa es que hay otro tema que es tal vez uno más de fondo ¿no? el comunismo no puede triunfar punto porque cuando el comunismo triunfa se acaba la democracia para defender la democracia tenemos que desconocer el resultado electoral aunque parezca la cosa más contradictoria ¿cómo voy a defender la democracia desconociendo un resultado electoral? pero parece que ese es el espíritu también de muchos y que se atreve a decir oye pero dijimos que ahí te matan ¿no? claro es que ahí es cuando empieza todo o sea si tú jalas la cadena de noticias falsas llegas al origen que es Pedro Castillo es comunista que te estaba escuchando hace un rato y es como el señor no es muchas cosas este o sea yo lo he entrevistado y la verdad que si tú lo sacas de su tema magisterial que conoce bien no hay nada más fuera de ese tema entonces comunista pues no no es pues no seguramente se roncí no sé qué pero no se va a instalar el comunismo el comunismo no se instala de un día para otro en ningún país realmente que quiso ser comunista se instaló el comunista en fin es complicado pero no es no iba a suceder pero claro el comunismo en América Latina ha siempre sido la excusa perfecta justamente para tumbarse la democracia o sea eso es algo que de nuevo historia de América Latina el anticomunismo lo dijo ayer Alberto Vergar en una entrevista en el país en España el anticomunismo no siempre es democrático ha sido la excusa perfecta para muchas cosas para muchos golpes de Estado entonces crear un o sea tú creas un cuco que es el comunismo te lo inventas y luego dices hay que matarlo a él entonces para matarlo a él justificas todo cuando todo es falso el señor no es comunista no hay fraude todo es una realidad totalmente alternativa en la que la gente se sumerge porque está todo el día viendo su whatsapp y ahora lamentablemente los medios se han sumado y no cuestionan absolutamente nada de lo que hace esta gente y más bien le dan toda la cabida al criptólogo y al urdeflores y a cuanto haya ahora desde el punto de vista jurídico te digo con toda claridad para cualquiera que lea un poquito de ley electoral Castillo ya ganó no hay duda no hay nulidad posible no hay como por una firma tú ganas 200 votos entonces ahí viene el siguiente argumento es que tú eres muy legalista pues muy legalista no 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 y acá la respuesta tiene que ser política entonces tú dices ajá política quiera decir el arte de lo posible o sea hacemos lo que podemos y le ponemos un pare al comunismo sudamericano que no se puede seguir extendiendo o sea ya está Bolivia tomada Ecuador acaba de ser rescatado Venezuela es lo mismo que decían con Humala o sea es que me parece no es como es el mismo rollo de una y otra y otra vez cada año cada cinco años no sé es como o sea la misma gente además que decía te acuerdas tú este me acuerdo que a quien entrevistaste en esa campaña que decía que a los a los niños se los iban a llevar a Cuba si ganaba Humala era alucinante era es alucinante no yo no pensé que lo iba a vivir de nuevo pero es lo mismo y además claro no 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 o sea no se dan cuenta de que metieron la pata hace 10 años y entonces no les importa darse cuenta ahora que están metiendo la pata no sé a mí de verdad este nivel de realidad alternativa en el que sobre todo la clase alta peruana está sumergida me parece bien bien peligroso porque cómo gobiernas un país así si ni siquiera estás de acuerdo en cómo es el país o sea si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en si crees que la tierra es plana no mandas barcos no digamos que esa es un poco la idea entonces si el perú es plano pues no vas a no vas a poder administrarlo bien porque estás viviendo en un mundo que no es que no existe que no se corresponde con la realidad no ahora me preocupa que digamos porque hay la intención desde el congreso de destituir a los miembros del jurado nacional de elecciones destituir al de la ombra no se puede estar muy protegidos por la ley no pueden renunciar durante un proceso electoral están prohibidos de hacerlo eso es lo bueno felizmente pero digamos que por las artes que sean malas o buenas el jurado termina o el tribunal constitucional termina poniendo de presidenta a Keiko Fujimori ¿qué crees que pueda pasar en el Perú? eso sería una ruptura bien grave social no política sino social eso sería bien ese es el peor escenario posible en realidad no se dan cuenta o sea la gente yo imagino que hay mucha gente de buena fe efectivamente asustada pues no porque tampoco es que Castillo haya ofrecido mucho a la clase media o menos a la clase alta pero estamos hablando de una ruptura social grave del país como yo no recuerdo ni siquiera en la historia reciente entonces eso termina yo les digo eso termina en guerra civil yo creo que podría terminar en algo bien parecido básicamente en realidad sitiando Lima porque Lima estaría sola contra el mundo ¿no? claro o sea carreteras tomadas en todo el país a Lima es muy fácil aislarla cortas la Panamericana norte la sur la carretera central y se acabó no te aguanta dos semanas o sea también también tienen que a ver tenemos que poner un poco más de perspectiva el estado manda el ejército y la cosa se pone mucho más radical eso es lo que creo que no están viendo o sea si tú le vas a decir a todo el Perú que cree al resto que no es Lima que cree fervientemente que Castillo ganó buena ley tienes que estar preparado para una convulsión social que es el infierno en esta tierra y una convulsión social es así que va a durar bastantes meses sí yo no creo que una o sea como tú bien dices no hay ningún camino legal constitucional absolutamente para que Keiko Fujimori ni siquiera en los números o sea ya han sacado un montón de análisis de incluso las cosas que ha impugnado Keiko si las se las admitieran ganaría tampoco entonces tampoco o sea los números ya no le dan a Keiko ¿no? en un escenario absolutamente merosímil en el que el congreso por ejemplo triunfa se baja al jurado en fin hacen una serie de cosas ya ni siquiera al borde de la ley sino ya transgrediendo un escenario de Keiko presidenta me parece inmanejable ¿no? mucho más inmanejable que un escenario de Castillo porque finalmente Castillo Castillo presidente también sería una crisis política pero solo política no sería social ¿no? que me parece sería lo que pasaría si logran poner a Keiko ¿no? ahora yo yo me parece que en todo este juego donde Keiko Fujimori parece muy astuta hay un colofón que ella debería entender o sea ella nunca va a ocupar la presidencia en este proceso ella cree que puede ocupar la presidencia no la va a ocupar porque los que la están apoyando lo que quieren es que Castillo no sea presidente ah claro no que ella claro claro si ella no la va a ocupar ponen al presidente del congreso de turno ponen al general no sé cuánto pero no van a poner a Keiko Fujimori presidenta y eso debería comenzar a entenderlo ella porque ahí sí tenemos una convulsión social que no hay forma de pararla a mí parece claro que uno de los planes y lo ha dicho un montón de gente abiertamente es Montoya por eso por eso digo este sector de la marina que está ahí dando vueltas Montoya mismo ha llamado a una nulidad de elecciones o sea había hecho que es una forma de expresarse eso se llama sedición pero en fin entonces a lo que voy a decir no no se instala el nuevo congreso y mientras se deciden las cosas el presidente es el presidente del congreso lo han dicho como teoría varios pero eso sí Keiko Fujimori tiene que entender que en ese escenario ella no juega y eso la debería llevar a retroceder un poco y a decir a dónde estoy llevando al país yo ya pero ahí o sea ahí se efectivamente como tú dices confluyen varios intereses ¿no? y uno de los intereses a mí me parece claro de Keiko es su libertad ¿no? entonces no sé qué tendrá en la cabeza declararse perseguida política asilarse o qué sé yo entonces por ahí ese es el incentivo para ella ¿no? y para todos los que la rodean pues eso el incentivo es que no suba a Castillo ahora hay una cosa yo creo que esto que está haciendo ella estas dos semanas ha levantado la popularidad de Castillo o sea yo creo que mucha gente que votó un poco a regañadientes por él para que no salga Keiko o lo que sea y ahora mismo estaría más bien dispuesto a a defender que él siga al margen de de si ponen ya no a Keiko sino a quien a cualquier otro figurante a Montoya quien sea ¿no? entonces si hay un ánimo están construyendo un castillismo ahora también que esa es otra cosa que no se dan cuenta ¿no? la gente que está alegando este fraude yo hacía números la semana pasada y decía que si Castillo tuviese muñeca política que creo que no la tiene podría construir separándose un poquito de Perú Libre y no del todo pero un poquito o sea jalándose a diez de su bancada podría construir un centro izquierda pero es bien centro mucho más que izquierda con Somos Perú con Podemos con Acuña con el velaudismo porque están dispuestos a hacerlo y han ido a conversar con él eso implicaría ¿no es cierto? un manejo súper fino pero si no lo hace lo que va a tener son ochenta y siete congresistas en contra o sea si se radicaliza y se encierra en los cuarenta y dos votos que controla ahora lo vacan entonces las circunstancias lo obligan a concertar y lo que yo no entiendo es por qué no se le abre ese espacio de concertación justamente para no tener que sobrevivir a una pesadilla este chavista ¿no? eso es lo que me parece increíble no se logra entender ya es que digamos que digamos que nunca toda la gente que está ahí detrás que ya todos sabemos quiénes son pues nunca han sido muy inteligentes ¿no? entonces obviamente lo más inteligente ahora sería una suerte de oyantización light de Castillo ¿no? no tan no tan evidente porque tampoco le convendría con sus bases pero sí de alguna manera un eso básicamente o una veronificación como quieras llamarlo o moverlo hacia la izquierda un poquito más pues eso más racional pero y eso es lo que lo que convendría ahora sería digamos el mejor escenario o el menos peor en todo caso habría que volvernos a la social democracia un poquito que alzaría mejor con el proyecto que hablar de marxismo o leninismo ¿no? o sea o sea si no olvídate sería digamos que podría ¿no? no no bajar todas sus banderas y seguramente estaríamos metidos en un lío de la asamblea constituyente pero ya un lío a la vez una pelea por día pero ojo muy clara la congresista Chávez el viernes pasado me dijo nosotros vamos a la asamblea constituyente modificando el artículo 206 de la constitución en el congreso pasando por el congreso mientras Bermejo ya está recogiendo firmas ¿ok? entonces ahí hay una división bien importante dentro del Perú libre los que quieren ir con la constitución y los que no quieren ir con la constitución entonces yo sí creo que Pedro Castillo tiene un espacio ahí para armar ¿no es cierto? un grupo de centro dentro del congreso pero si le gritan comunista todo el día de repente termina siendo una profecía autocumplida pues ese es el problema que todo esto es como un problema de profecía autocumplida ¿no? todo, todo, todo todo desde el comunismo hasta el fraude hasta el final generas en la gente sí y sobre todo la violencia ¿no? cuando dicen sí, los ronderos no sé qué y están viniendo a Lima hay este miedo atávico limeño de están bajando de los cerros pero ponte a pensar ¿no es cierto? un grupo de ronderos has visto las imágenes ¿no? afilando sus machetes en la Plaza San Martín claro yo afino mis cuchillos igual en el patio que es lógico porque es la forma más rápida de afilar un cuchillo pero normalmente la gente no camina con un cuchillo por la calle porque además está prohibido el derecho a reunión es reunirse pacíficamente sin armas y un machete es un arma un chicote es un arma pero claro al toque acá comenzaron que no es cultural no, no es cultural es completamente amenazante y a una ciudad que se siente amenazada ya de por sí esto resulta aterrador pero completamente pero ahí hay que decir que por ejemplo en todas las marchas que ha habido nacionales grandes pues estos señores bajan con su machete y yo he visto gente los otros que bajan con su hará otros que bajan con su flecha entonces pero el contexto coincido contigo el contexto es totalmente distinto y asusta a la gente asusta asusta a algunas personas tan es así que no lo han vuelto a hacer ya el sábado desaparecieron los machetes ya no lo han vuelto a hacer claro porque asusta porque es la idea de yo voy a ir armado armado a tomar el poder claro pero los otros están con el rollo de bueno saquemos los tanques entonces exactamente estamos en tanques contra machetes pues va a ser o sea la verdad es que va a ser eso o sea de verdad si Keiko sigue en este plan pues hay una va a haber una fractura insisto que no va a ser política sino social ¿no? y eso puede ser bien en una semana probablemente ya en una semana para el 28 que fue proclamado que sea proclamado Pedro Castillo ya también ahí la otra pregunta ¿qué ves ahí? ¿qué va a pasar ahí? a ver mira mi escenario más light mi escenario menos menos violento es que esto es una preparación para que cuando asuma Castillo ellos tengan una excusa para vacarlo ¿no? es decir es un presidente ilegítimo y por tanto pues vacancia por incapacidad moral ¿no? ese es mi escenario más suave ahora mismo ¿no? en el que él logra asumir y está ahí unos meses y se lo bajan ¿no? pero hay un montón de otros escenarios y eso depende en realidad de cuántos estén creyendo ellos sus propias mentiras que yo ya no sé lo más probable es que en muchos casos se las estén creyendo ¿no? a mí me da la impresión como tú bien dices que Lourdes Flores está reviviendo Vietnam ¿no? está todos sus todos sus fantasmas así se han apoderado ayer hablaba en plural si nos han ganado nos nos ¿cómo que nos? no es un partido si nos han ganado nos han ganado decía pero hay que ver las apelaciones nos todo fue en plural claro ahí la ronda Alan García ¿no? el conflicto se alió pero bueno pero ella siempre dijo que fueron los personeros apristas los que le quitaron le robaron la elección claro la verdad es que no se ve muy no fue muy cierto en ese momento porque claramente ella hizo una mala campaña y Alan hizo una buena campaña para dinamitarla le puso a la candidata de los ricos se la bajó claro entonces es más fácil pero claro siempre es más fácil echarle la culpa de tus propios fracasos a los demás ¿no? pero sí hablaba en plural anoche no sé si no la llegaste a ver pero nos han ganado pero no me había dado cuenta de ese detalle es una buena observación en verdad yo dije plural Dios ¿en qué momento el PPC fue al lugar del fukimorismo? nunca me entendí ¿no? y la verdad es que este tema por ejemplo de la hora ¿no? que es un tema de procedimiento es la razón por la cual el PPC no pudo escribir su lista o sea para ellos debería ser una cosa pues dolorosa hemos aprendido con dolor que sí pues si no respetas la hora te quedas sin escribir tu lista a Lima y es como si el tema no existiera como si estuviéramos en el 2006 nada de eso ha pasado ¿verdad? entonces hay un tema ahí en fin pero sí yo sí creo que hay gente de buena fe que realmente se ha tragado el cuento del fraude completito y que es la más agresiva porque además tienen la fe del converso ¿no? entonces te escriben te insultan te atacan a ti y a mí olvídate sin parar todo el día ¿no? a ti ya lo tuyo y lo mío ya es de otro planeta pero en fin eso compartimos no solo en redes sociales no en las redes personales de las cuales hay que salir solo más rápido no ya sí sí horrible salte el grupo salte el grupo sí yo no sé varias cosas ya pero a mí lo que lo que lo que una de las cosas en las que ha triunfado Keiko Fujimori es en que persista el ánimo electoral ¿no? o sea la gente actúa como si la campaña continuara entonces te habla del comunismo y es como ya cualquier cosa que quisieras hacer para derrotar al comunismo la tuviste que haber hecho hace dos semanas hace dos semanas fue la elección ya se acabó la elección ahorita ya nadie está discutiendo ideologías o planes de gobierno y esa ya no es la discusión ahora la discusión es si se están contando los votos bien o no y todo indica que sí se han contado bien y ya está digamos que la realidad es así de sencilla pero no o sea prefieren enredarse en esta suerte de el salto siguiente sería a una sociedad que pretende moderar el mensaje de Castillo este sería ¿no? y de cómo este se va a adaptar a lo que la mayoría quiere la encuesta de Datum tiene un montón de preguntas económicas también eso hace prever que la orientación viene del lado empresarial porque nadie pregunta por control de precios ¿no? por expropiaciones etcétera pero está claro que la mayoría de la gente quiere cambios pero no cambios dramáticos que afecten su economía y que la mayoría de los peruanos cree que la economía y la salud son sus principales problemas entonces no quieren alguien que viene y dice voy a colectivizar todo hoy un momentito ¿no? y interesante la apuesta del país por la inversión extranjera y por la por el libre comercio internacional que la mayoría de la gente entiende como una fuente de trabajo entonces esas son buenas noticias que permitirían que Castillo entendiera y yo creo que lo ha entendido ¿no? cuando se lo han explicado oye esto es trabajo ah no con trabajo no me meto ok pero vamos a ver ahora Castillo es un líder sindical y tiene la lógica del líder sindical que es pedir 100 para obtener uno pero te va a pedir 100 hasta que estés hasta que no puedas más no puedas respirar con la pata no respira no respira uno bueno ya uno y firmamos el pliego y seguimos adelante ok terminado el conflicto seguimos adelante el problema es que acá el conflicto no termina claro y el que tiene la pata acá es él y hasta ahora hasta ahora no se ve en nada y eso es extraño porque debería ceder digamos haciendo los anuncios de quiénes serían las personas que lo acompañen de cómo va a moderar su programa de cuál es el papel de Perú Libre en todo esto pero no es capaz de articular eso tampoco y eso es un error grave de él en este momento y a mí lo que me gustaría es que o sea que una transición normal ¿no? en una transición normal justamente se necesita más que nunca porque tenemos a alguien que claramente no está listo para este puesto ¿no? entonces va a necesitar estemos de su lado o no va a necesitar un apoyo de la sociedad en general porque a todos nos conviene que su gobierno no salga bien o que en todo caso no sea tan malo ¿no? este digamos entonces es alguien que más bien necesitaría una oposición legal y unos aliados más o menos racionales ¿no? eso no hay ahora mismo y hay que explicar algo que nos estamos olvidando yo siempre repito Pedro Castillo sabía perfectamente que él no estaba en esta carrera para ser presidente yo lo entrevistaba en enero él estaba en esta carrera porque ese error no podía competir porque estaba condenado buscaron a alguien parecido a la Virgen María o sea un profesor de primaria rural andino y la Virgen María no hay nada mejor que eso ¿no es cierto? lo pusieron al frente ¿para qué? para pasar la valla pasar la valla y sacar cinco congresistas exactamente robarle un poquito a un PP que iba a perder a Frente Amplio en Cajamarca que iba a perder también ¿no es cierto? entonces Pacán el señor Castillo regresaba a su colegio primario a hacer su trabajo y de repente el profesor Castillo terminó primero en la primera vuelta no se lo podía creer ni él mismo entonces no tenía idea no tenía idea o sea tú lo has entrevistado cuando le preguntabas por temas de salud el señor te hablaba de que sí no sé entonces yo lo entrevisté cuando ya había tenido COVID estaba saliendo porque porque al principio no creía que el COVID fuera verdadero eso cuando yo lo entrevisté no creía ya luego le dio le dio claro entonces cuando yo le explicaba oiga este el contrato de ley entre las partes no me entendía que él estaba diciendo o cuando salía decía 10% del PBI para educación 10% del PBI para salud decía oye te quedaste sin un mango ya entendió que el presupuesto y el PBI no es lo mismo pero estamos hablando de conceptos muy básicos para cualquier persona digamos que opina de política mucho más para un presidente de la república y la excusa de sus partidarios es no es que él no sabe de economía ya pero algo tiene que saber le están enseñando hay una cosa que me parece importante yo hablé con este señor te acordarás que tuvo pues no sé 3, 4, 5 equipos de gobierno supuestamente en un momento tenía 3 sí se fueron pisando y se integraron luego se desintegraron y todo eso entonces yo he hablado con algunas personas que intentaron ser parte o son más o menos parte y que llegaron a conversar con él ¿no? y creo que la impresión más o menos general eran eran dos uno que digamos que tiene como vocación de aprender eso es importante y dos que yo lo atribuyo a su a su origen sindical que es que tiene mucha desconfianza de los técnicos ¿no? que digamos que son los principales enemigos de cualquier sindicalista ¿no? los técnicos son los que le dicen no no se puede todo eso que me pides no entonces claro y por eso mismo le costó tanto armar un equipo porque en general él desconfía de los técnicos que son los que se han enfrentado toda su vida y le han dicho no todo lo que pides no se puede ¿no? entonces eso va a necesitar un tiempo de cuajar ¿no? y de verdad si el señor ya ganó las elecciones lo peor que puedes hacer ahora mismo es retrasar la transición al contrario ¿no? digamos sus técnicos tendrían que estar con toda la tranquilidad del mundo recibiendo los informes del poder ejecutivo y explicándole a él mira lo que hay que hacer es esto esto otro porque si no esto no va a llegar muy lejos ¿no? y digamos que no hay muchas esperanzas de que su gobierno sea bueno pero por lo menos que no sea un desastre ¿no? que podría todavía podría suceder pero hay que dejarlo no hay que dejar respirar bueno es gracioso porque hay gente que nos escucha pero si ustedes mismos están diciendo que es un desastre ¿por qué no se unen a la causa del fraude de Fujimori ¿no es cierto? y evitamos el desastre porque no hay fraude porque no hay fraude porque así no funciona la democracia porque si no es democracia todo lo que había que hacer para evitar que el señor presidente sea presidente había que hacerlo hasta hace dos semanas ya se hizo hace dos semanas que ya no tiene ningún sentido hacer nada para evitar que sea presidente porque ya fue ya lo eligieron presidente entonces lo democrático es eso ¿no? ya está la gente habló por algo será también digamos hay que verlo si quieres así con resignación cristiana por algo será ya ok ya está de presidente pero no hay ya no hay mucho más que se pueda hacer con mecanismos democráticos ¿no? ahora me ha llamado la atención de ver protestas en España a favor de Pedro Castillo pequeñitas ¿no? pero también un plantón contra Pedro Castillo frente a la ABC pidiendo que despidan a a Paulugas o sea ¿qué pasa ya que les interesamos tanto a los de acá? bueno no sé pero digamos en todos lados las comunidades de peruanos en el extranjero han salido a manifestarse ¿no? eso sí es cierto ya ya son ellos no son los españoles no no eran peruanos eran peruanos que salían a manifestarse ¿no? y en Miami también ha habido creo que Miami y Madrid son los únicos dos sitios fuera del Perú donde había manifestaciones contra Pedro Castillo o a favor de de Keiko pero lo particular de la de aquí es que era específicamente contra Paulugas básicamente ¿no? para decirle al ABC que claro el ABC es un diario de derecha bien de derecha ¿no? o sea derecha monárquica son monárquicos claro entonces que bueno no pues imagino que ellos consideraban que era una traición a sus lectores que digan algo que que es la realidad ¿no? que no hay ningún indicio de fraude pero bueno es que no te lo puedes inventar si eres periodista no te puedes inventar ¿no? que había un fraude entonces ¿qué es lo que yo no he visto hasta ahora ningún medio extranjero más o menos serio que diga oye sí por si acaso que salga a denunciar un fraude ninguno claro lo que pasa es que dicen que los corresponsales en el Perú son todos caviares pues ese es el problema claro es una conspiración del foro de Sao Paulo que ha elegido a los corresponsales del Perú claro eso si ya te crees una conspiración te empiezas a creer todas las conspiraciones pues ¿no? ¿tú entiendes qué cosa es el foro de Sao Paulo? no exactamente es como una liga del mal una cosa así ¿no? se juntan y complotan y se ríen y quieren no estoy muy seguro pues que quieren llevarse los niños a Cuba cosas por el estilo ¿no? honestamente es una locura ¿no? claro lo que no entiende mucha gente es que cuando un periodista está buscando información apenas ve la frase del foro de Sao Paulo descarta esa información como no valiosa ¿ya? ¿de verdad? o soros o soros descartado ya pásale porque hay mucha información regada y estás buscando información entonces son como como palabras claves que te permiten ah esto es meme chao listo entonces sí la verdad que pero hasta ahora no se entiende en otros lados que lo que buscamos información sería no podemos someternos a esta frase pues ¿no? mira el otro día en Twitter hay un montón de gente que es más o menos pues racional respetable ¿no? Pablo Secada por ejemplo que no sé imagino que ya espero que ya en estos tiempos haya cambiado no sé hace cinco días hablé con él espero que ya haya entrado en razón pero estaba hablando de los indicios del fraude y yo le dije oye ¿tú crees que yo me perdería la primicia del siglo? del siglo si yo tuviera la capacidad de demostrar que ha habido un fraude para alterar las elecciones este de este año o tú nadie o sea algún periodista real de verdad se perdería la primicia del siglo de salir con un super ultra reportaje decir mira aquí allá no pues no solamente eso tengo los testigos acá está claro tengo la banda completa me están diciendo todo ya sería la felicidad felicidad absoluta y más bien lo que salen en montón de medios es la gente diciendo oye si fui a firmar acá está mi certificado acá está mi credencial todos con su credencial pero de todos lados de Bagua de Huancabelica en todo el Perú sale la gente y Lourdes Flores no se ha disculpado con ninguno de ellos porque Lourdes ha sacado los hermanos Catacor en Puno o sea nombres manoseados una y otra vez y además te imaginas todos son de zonas muy muy poderes del Perú y de pronto viene una conferencia de prensa donde están sus dos de Lima su foto su nombre no y además lo terrible es hay un cartel que cargan en las marchas Proqueico que dice Castillo Lima te repudia es horrible y qué es lo que está pasando que lo que ven en el resto del país es que sus votos son repudiados no es Castillo es el resto del país es repudiado por Lima es muy simbólico hay que entender que para la mayoría de las personas que no viven en Lima su problema número uno cuando tú le preguntas cuál es el problema número uno que usted tiene acá Lima Lima es su problema número uno aunque no sea real pero es simbólico entonces le estás diciendo a todos esos miembros de mesa que han trabajado doce horas no es cierto que su trabajo no vale nada que ellos son unos suplantadores que han mentido que son gente de fuera de Lima no es cierto que son unos ignorantes y que además son parte de una organización criminal o sea es su único delito son este es haber cumplido su deber cívico del domingo y por eso están pidiendo sus datos personales su huella digital su firma no sé qué es una locura además hay una cosa con la que yo hablé con unos peritos cuando le dije oye esto de las firmas y ellos me decían mira una persona mientras más pobre es mientras más informal es menos usa su firma su firma no la requiere no la requiere para nada entonces pues no la ha practicado entonces firmó hace tres años su DNI firmó luego su qué sé yo su acta de matrimonio y han pasado cinco años firmó a su hijito y ya está entonces usa su firma una vez cada dos tres años o cuando va a votar entonces su firma no le va a salir igual por eso un peritaje se hace con la persona no no con no con una fotocopia porque eso no es un peritaje serio en ningún lugar del mundo tienes que sentar a la persona y decirle a ver firma para ver si algunas cosas nosotros los peritos por eso son peritos reconocemos los trazos a ver si se si a pesar de que son firmas distintas vienen de la misma mano eso no se está haciendo ¿no? y más bien y no se puede hacer tampoco ¿por qué? porque en el proceso en el derecho electoral no hay proceso o sea no se actúan pruebas no hay una fase probatoria ¿ya? se resuelve con criterio que la ausencia le presentas al juez oiga mire estos todos ¿no cierto? esta mesa tiene 100 votos para Castillo 0 para el otro todos son primos y todos han sido suplantados porque acá están los fulanos que dicen que ellos eran los verdaderos miembros de mesa los encerraron en un cuarto con un candado y no los dejaron salir hasta el día siguiente y acá está su testimonio bingo listo se acabó pero no hay una actuación de pruebas no es que llame al perito llame al otro eso no es posible en un proceso electoral porque la justicia electoral es sumamente sumaria porque tienes que proclamar un ganador porque necesitas claro tienes que hacerlo rápido si no no tiene sentido claro y lo que dice la norma lo que ellos están hablando es que tiene que haber colusión o sea cohecho este violencia intimidación nadie ha denunciado eso porque si a mí me han intimidado para votar de cierta manera y hoy dios señor ¿saben qué? han entrado con pistola todos votan porque todos votan votamos después llamamos al jurado o declaran a la mesa porque en realidad nos han intimidado pero eso no ha pasado en ninguna parte que es esperación y además claro y además yo creo que hay un es que de nuevo todo esto es esta posverdad en la que está sumergida la gente porque en verdad por ejemplo dicen hay fraude y exactamente qué es fraude todos lo saben entonces claro a ver o sea cuando habla y es bien interesante cuando Keiko plantea el hashtag fraude en mesa porque legalmente es un hashtag así como listo porque si es una de las causales para anular una mesa entonces ella dice no por si acaso no estoy diciendo que haya sido nada sistemático pero luego salen todos los demás y dicen no si ha sido algo sistemático entonces confunden a la gente y la gente ya no sabe muy bien de qué se está hablando cuando dicen fraude y claro lo que se ha instalado en la cabeza de la gente es una organización lo que salió ayer en cuarto poder algo masivo gigante que ha logrado que esa diferencia de 40 mil votos que hay que es real no haya sido falsa entonces estamos asumiendo que ha sido por lo menos 45 mil votos falsos 45 mil votos falsos producirlos es bien claro lo que es divertido es que hace 5 años Kuchishkin ganó exactamente por la misma diferencia y Keiko Fujimori tuvo el mismo ataque en piconería que le duró 5 años que generó todas las molestias que generó a todo el país pero ahí si las élites limeñas la abandonaron claro ahí abandonaron claro ahí si no había fraude ahí si no era sistemático ahí si no había organización criminal y es el mismo resultado exactamente el mismo y la misma acusación pero además por una razón muy importante porque eso te revela finalmente que no hay un fraude lo cual lo que hay es la amenaza ¿no es cierto? de un gobierno comunista que mule a Chávez y una vez en el poder no se quiera ir eso es todo ya y además hay un a mí si me parece bien peligroso este pedido de los los padrones ¿no? que es como de verdad hay de nuevo ¿no? hay un montón de leyes de protección de datos personales que deberían proteger a la gente ¿no? porque además si empiezas a yo se los daría ¿ya? pero pero igual te voy a declarar la realidad te voy a declarar la realidad exactamente igual o sea porque no tiene nada que o sea es como si al día siguiente yo diría ya partí de matrimonio de todos los votantes partí de nacimiento de todos o sea ¿qué más me vas a pedir? si lo que pasa es que ahí sería un precedente bien grave ¿no? porque luego estás entregando pues eso no sé millones los datos personales de millones de peruanos a una organización eso es no sé yo no sé si hay un precedente para eso ¿no? sin mencionar que es una organización que está siendo investigada como organización criminal ¿no? al margen de eso no pero digamos ellos no sé dicen que necesitan los padrones para comparar las firmas si tú entras uno por uno a Remieck y pagas la tasa puedes hacerlo puedes hacerlo lo que no quiere es pagar la tasa ya bueno ok pero yo en la televisión cada vez que queríamos la ficha de alguien Remieck bajábamos el derecho y teníamos la ficha de las personas que estábamos investigando entonces igual lo pueden hacer ellos no hay ninguna necesidad de pedir el padrón pero claro como tú dices quieren el padrón de todos los peruanos claro y además igual si lo tuvieran legalmente no les serviría de nada o sea no sirve de nada porque qué cosa cómo pueden incorporar lo que encuentren en ese padrón dentro del proceso actual es absolutamente imposible no no se puede o sea es un pedido de nuevo para el público pero se les va la vida en eso y convencen a la gente pero que les entreen los padrones pero ya que importa aunque no los necesiten que se los entreen para que se calmen tú entreas los padrones y después van a pedir otra cosa van a pedir por favor lista de zurdos y lista de diestros quién tiene miopía quién no tiene o sea ya o sea todo 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 como pasa con como pasa con las actas que quieren que las admitan después de hora ya ok sé qué pasa si las admiten después de hora piden el padrón y qué pasa con eso ya te admito después de hora igual te lo voy a declarar nula porque no hay prueba de fraude ya te doy el padrón igual te lo declaro nulo y después van a pedir otra cosa y otra cosa y otra cosa porque en realidad no hay razones pero a un público ignorante en materia electoral les haces creer que esto del padrón es muy importante no no con eso ya con eso sí raro todo esto es raro pues qué vamos a hacer claro entonces todo todo está bajo un halo de sospecha y por eso te digo que el mejor escenario para mí es que el fujimorismo el plan del fujimorismo sea este señor ganó ilegítimamente y lo vamos a vacar o sea digamos no hay en mi cabeza un escenario de cinco años de gobierno más o menos tranquilo no 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 imposible lamentablemente no hay estabilidad para el Perú hemos visto en los últimos cinco años juramentar a cinco personas distintas cinco o sea PPK Vizcarra Araos Merino y Zagasti cinco y de verdad eres bien generosa con Araos bueno juramentó pues o sea en su imaginación ¿no? en el mundo paralelo pero juramentó pero el Perú ha visto cinco personas juramentarias en cinco años ¿cuántas vamos a ver juramentar en los próximos cinco? diez probablemente guarden este video diez a como vamos ¿ya? porque todos van a querer ser presidente por lo menos un semestre pero de verdad de verdad quien quiere ser presidente va a ser un reality esto claro entonces el congreso se va a convertir en eso entonces miren el congreso para ver a quién le gusta para presidente porque allá adentro cualquiera puede ser porque créeme que Dina Boluarte sale por la ventana con Castillo y entra quien tú quieras pues ¿no? o sea un día es Montoya y el otro día es Bermejo o sea da lo mismo y a mí me preocupa mucho porque justo es la gente más preocupada por la economía o que tiene la economía como caballito de batalla la que incentiva esta desestabilización ¿no? que le hace daño a la economía hay pocas cosas que le van a hacer más daño a la economía que una que una completa impredictibilidad política en el Perú ¿no? y hay que decir que el fujimorismo es el principal responsable de eso el fujimorismo que supuestamente siempre ha defendido el modelo es el responsable de que hayamos tenido estas cinco juramentaciones que tú dices ¿no? entonces económicamente le están haciendo mucho daño al Perú también pero pero no parece es como han entrado es una lógica de barra brava esa es la razón por la cual Keiko Fujimori casi no entra en la primera vuelta claro esa es la razón por la cual del padrón total saca siete por ciento ¿no? porque efectivamente la gente está hasta acá entonces estos que decían Keiko es un desastre ahora son Keiko Keiko contigo hasta la muerte entonces no entiendes nada ¿no? acá algo ha pasado acá pero en fin a falta de opciones sí nos vamos a pasar yo he conocido contigo cinco años sumamente inestables muchos empresarios me preguntaban entre primera y segunda vuelta ¿qué crees que va a pasar con Castillo? mira la constitución le pone límites lo que él puede hacer es muy poco pero que dure depende de que él cree un espacio que no está creando hasta ahora y como tú dices si no tiene un espacio de centro izquierda dentro del congreso este congreso lo va a caer de todas maneras y te aseguro y te aseguro que hasta con votos de Perú Libre incluidos ah pero por supuesto toda la bancada serronista no le tiene ninguna legitimidad no le tiene ninguna lealtad perdón ninguna lealtad hasta con votos de Perú Libre así que sí yo dejaría pues que el señor gane sus elecciones y váquenlo pues dentro de 15 días total eso es lo que van a hacer de todas maneras muy bien nos tenemos que despedir hemos hablado hoy es larguísimo me van a llamar del otro programa es un gusto siempre conversar con Marco a ver son 9.35 se nos pasó la hora en esta conversa nos vamos nos vamos cuídense mucho gracias Marco chao chao gracias gracias pronto en Lima vas a volver pronto o no espero que sí depende pues me tienen que vacunar aquí ah que bueno que bueno que bueno ojalá 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 listo ok chao 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 María nos vemos chao hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco